Bueno, y ahora pónganse todos en casita de pie y vamos a hacer una actividad pues juntos. Hoy les presento a Jason Rosso, quien es celebrity coach de vida y salud y autor de recetas sanas. También fundó la compañía Caliente Fitness para ayudarnos a muchos de nosotros a mantenernos en forma desde casa. Así como él lo logró, que por más de 20 años fue obeso y sufrió de depresión, pero salió adelante. Así que vamos contigo, Jason, para que nos cuentes un poquito de cómo entrar en calorcito esta mañana. Hola, ¿qué tal? Aquí le habla Jason Rosso, el fundador de Caliente Fitness. Y hoy, exclusivamente para Telemundo Acceso Total, te voy a dar unos ejercicios que puedes hacer desde tu casa, sin pesas, y te van a poner súper caliente. Mira, la salud es número uno, ¿ok? Sin la salud no tienes nada. Mira, quiero que te pongas las pilas. Como le digo a todos mis clientes, mente fuerte, cuerpo fuerte. ¿Estás listo o lista para ponerte caliente? Venga, empezamos ahora. Mochila Squats. Rellena una mochila con libros y cosas pesadas para hacer este y mucho más ejercicios. Esto trabaja las piernas y los glúteos. Asegúrate de bajar suavemente con los pies firmes en el suelo. Trata esto tres juegos de diez. Mochila Lunges. Este ejercicio trabaja también los glúteos y las piernas. Trata esto tres juegos de diez. Flexión de brazos y abdominales menores. Este ejercicio es genial para tonificar el pecho, los brazos y el estómago. Trata esto tres juegos de diez también. Flexión de brazos y abdominales menores. Este ejercicio genial para tonificar el pecho, los brazos y el estómago. Quiero que trates esto tres juegos de diez. Pero dale ánimo, porque si no, no funciona. Venga. Caliente caminadores. Este ejercicio sirve como cardio y también para tonificar el cuerpo entero. Especialmente el abdomen. Trata esto tres juegos de diez y mira tu cuerpo que se ponga súper tonificado y esbelto. Pues ahí los tienes. Espero que te disfrutaste y no pares. Trata esto tres veces a la semana. Te va a encantar. Espera los resultados que vas a recibir. Y más importante, sígueme en las redes sociales y visita mi página web para ver mis libros de recetas de salud, programas de fitness, comida que está súper sana. Y puedes recibir mi ebook de perder grasa totalmente gratis. Simplemente visita jasonrossell.com, suscríbete y que ponte caliente. Ahí te veo. Muchísimas gracias Jason. Y para más ejercicio puedes visitar jasonrossell.com o sus redes sociales que las tenía en pantalla anteriormente.